feliz día feliz día para todos feliz día para todos hoy es jueves 15 de agosto y así amanece venezuela estaremos durante unos 30 minutos un poquito más un poquito menos conversando un poco sobre las noticias las informaciones políticas económicas y sociales fundamentalmente de venezuela mi nombre es ángel monagas me encuentras en twitter perisco de instagram como arroba ángel monagas saludos a toda la colonia venezolana y como siempre por supuesto a través de gustosa radio punto con gustosa radio punto con aquí tenemos música tenemos todo lo que tú necesitas para estar informado y estar alegre te parece poco gustosa radio punto com bajo la dirección de el amigo alexis ortega hoy es jueves 15 de agosto recuerda que también tenemos nuestros canales de difusión a través del whatsapp 0414 631 8141 y también te puedes suscribir a telegram te punto me es las caiga quien caiga y recuerda los que quieran colaborar con este espacio lo pueden hacer también a través de la cuenta paypal se escribe paypal punto me paypal punto me es las caiga quien caiga hoy es jueves 15 y mira qué bueno lo que está haciendo bancamiga con impulsando el amor por la lectura entre sus colaboradores recientemente pues bancamiga firmó un convenio de cooperación con el grupo que leer una nueva alianza y con la agrupación que leer de parte de bancamiga con el propósito de estimular el hábito de lectura entre los colaboradores de bancamiga por cierto el señor alberto de armas presidente ejecutivo del banco y josé luís queijero queijero uno de los encargados de los planes de responsabilidad social de bancamiga indicaron que esta iniciativa se encuentra dentro de nuestros planes y le llena de satisfacción porque yo creo que hace falta mucha lectura en venezuela la receptividad ha sido buena hoy es el jueves 15 de agosto saludos cósmicos a todos en las bendiciones del padre celestial sobre cada uno que la fuerza los acompañe y bueno algunos se molestan cuando no hace estas presentaciones pero yo estoy obligado a hacerlo porque nosotros estamos acá en gustosa radio de lunes a viernes a las 6 30 hora usa central y a las 7 y 30 ahora en miami estaba leyendo hace ratico y el correo que normalmente envía ramón un muchacho ex alcalde de chacao y mira mira lo que dice una de las con una de las consideraciones con las que él concluye él dice que está en contra pues de que esas declaraciones maduro está liquidado es parte del pasado está haciendo maleta yo estoy de acuerdo con eso ha sido mi predica ramón pero además fíjense de lo que dice ramón es decir cito es decir necesitamos menos declaraciones que parecen de candidatos en campaña y más declaraciones de hombres de estado eso que llaman estadistas pues fin de la cita todo tengo mucho tiempo diciendo desde enero que lamentablemente el presidente juan guaidó no se porta como presidente se está aportando como candidato un candidato de una elección que no existe y ahí está noruega rogando que sigamos negociando que sigamos cayendo en la trampa del tirano o de los tiranos del régimen criminal que gobierna venezuela que sigamos creyendo en pajaritos preñao cuando toda venezuela sabe que nunca pero nunca los que malamente gobiernan a lo interno dentro de venezuela ha estado en sus planes cumplir algo de la negociación cumplir algo que garantice que va a haber elecciones libres que va a haber el cese de la usurpación y que va a haber un gobierno de transición jamás sólo han querido ganar tiempo y es lamentable que un país como noruega se haga parte de esta mentira de esta burda mentira que tiene el gobierno de noruega con el diálogo yo no algunos me dicen pero mire que tú no que no yo sí creo en el diálogo en el diálogo con gente seria con gente que cumpla ahora tú no puedes ir a negociar y mostrarte haciendo cosas contrarias al diálogo reprimiendo censurando atacando acusando cómo es eso cómo se puede interpretar el diálogo ha sido una mentira llevamos ocho meses de los 20 años de esta dictadura 17 años la oposición ha negociado y que ha logrado pregunto porque se ha logrado algo pues me retiro me callo nada no se ha logrado nada en este momento ustedes saben que el chavismo está trabajando para hacer elecciones el 8 de diciembre del año 2019 elecciones parlamentarias porque si algo tienen estos bichitos como dios dado es que ellos no engañan ellos no mienten ellos te dicen lo que van a hacer y lo hacen no les importa absolutamente nada y entonces nosotros vamos a seguir cayendo en este juego la única forma la única manera porque si yo siempre algunos dicen que no pero yo siempre planteo opciones tú tienes que enseriar una negociación y la única manera de sentar estos tipos y que el diálogo sea creíble es que tú los presiones de tal manera que ellos no les quede de otra que negociar el problema es que aquí no hay presión para lo que se llama gobierno de venezuela no hay presión no hay nada que los obligue a ellos a tomar una decisión yo quisiera algún día levantarme en la mañana sueño con eso y darles a ustedes una noticia de que cayó preso se llevaron detenido a equis a usted sabe a qué personaje me refiero no lo hay entonces el diálogo necesita unas unos condicionamientos y hasta el presente los señores que representa maduro porque es un sistema mucho más allá de maduro no están interesados en eso la claro la fuerza armada quiere que se vuelvan a sentar porque realmente las sanciones no bloqueos que no hay bloqueo sigue el gobierno manipulando esta cosa las sanciones afectan a los capitales que tienen quienes verdaderamente es la mano que mece la cuna de esta situación en venezuela que son la desacreditada institución de las fuerzas armadas de venezuela y ellos por supuesto no hay que sentarse de nuevo porque ellos no quieren ellos quieren seguir moviendo su dinero en el exterior y eso se les ha puesto difícil maduro yo también creo que es un accidente es una distracción detrás de ese poder está el verdadero poder ese poder que quiere imponer a la que regresar pues la al comunismo argentina y fíjense yo no sé cómo no se dieron cuenta metan el ojo al proceso de argentina parece que ella estuvo metida a la mano peluda de smart mattit así que noruega ruega que volvamos a un diálogo que nunca pero nunca ha existido sólo una manera de dilatar el drama de los venezolanos la angustia de los venezolanos y lo único que aumenta es lamentablemente la huida del país la migración es lo único que está logrando tanto maduro como guaidó y bueno guaidó ya está confirmando que hay una delegación de noruega en el país yo sí creo que ya están arreglando algo para volver a sentarse pero cuidado la gente no se come el cuento así que mosca vamos a comenzar pues el programa de hoy con las portadas de los diarios más los poquitos diarios que quedan en venezuela y a continuación así amanece venezuela bueno el diario el diario el universal como siempre a dos titulares informa a dos titulares el diario el universal disculpen ustedes también estamos un poquito golpeado él dice parlamento alerta que más de 271 mil docentes han salido del país aseguran que el venidero año escolar está en riesgo porque se iniciará con un marcado déficit de profesionales eso es verdad y es viejo ya no tenemos maestros en el país como no tenemos médicos como no tenemos enfermeros como no tenemos un montón de profesionales que se han ido del país la única manera de impedir esto es ofreciendo mostrando hechos de que esta situación va a terminar y va a acabar también señala el universal en su primera plana de hoy maduro asegura estar listo para resistir el bloqueo de eeuu las misiones y grandes misiones son el gran escudo yo oigo estas declaraciones de maduro y todavía hay bolsas que le creen igual que lo que dijo en estos días que es que mire no las piensa de que pobreza cero y oye de verdad en el mismo miraflores dentro del personal de miraflores hay gente que pasa hambre revise revise señor maduro a su alrededor el diario el universal también dice hoy bellezas con conciencia ecológica trae un ramillete de rostros mujeres las 30 aspirantes a convertirse en mis supranacional y mis tierra venezuela y visitaron ayer el diario el universal empresa suiza rusa se suma a wison de china para impulso de refinerías macri aumenta el salario e impone cortos cortes de impuestos en argentina macri sigue sin entender lo que pasó revise primero es marmati señor macri y además muchas veces los políticos no se revisan como los ve la gente como los percibe la gente y argentina es un país que el peronismo le hizo mucho daño a su conciencia demasiado daño y la gente está más acostumbrada a que le den y no a dar está acostumbrada al comodismo es parte del populismo que rige en venezuela al tuve incrementa producción el segunda base venezolano de los astros de houston disparó este miércoles su home run 22 de la temporada con jaque mantuvo su impresionante performant para la para la ofensiva saludos al señor rojoser tamara saludos también a mi amigo en san antonio texas andrés tiniacos en san antonio texas incendios afectan miles de hectáreas en grecia también señala el diario el universal al cametro está de aniversario entre constantes retrasos y fallas son reanudó su servicio de envío y recepción de dinero vía electrónica el diario el diario no la publicidad del gobernador de trujillo como gasta dinero en esto campaña en rechazo a trump campaña en rechazo a trump alcanza un millón de firmas esas son las mismas firmas que recogieron para ganar las elecciones rangel silva insta a seguir firmando contra decreto imperial regresa rangel silva el capital que tienes en el exterior a nombre de otro por supuesto el diario 2001 señala el bachaqueo pone caras las bombonas de gas el precio oficial está de adorno un producto fijado en bolívares mil casi siempre se consigue sobre los 30 mil si es que lo consiguen en contados lugares se respeta la tarifa estipulada usuarios están a expensas de lo que decidan los camiones o revendedores en las comunidades especialistas se recomiendan optimizar el sistema de suministro para evitar un inminente colapso bueno estos tipos acabaron hasta con el gas no hay gas en venezuela el problema es que no hay producción de gas así que el precio nunca va a ser el reflejo de la realidad porque no hay gas no hay producción de gas lo demás es paja también señala el diario 2001 aterriza una misión de oslo para salvar el diálogo el guaidó confirmó el encuentro opositor con delegados noruegos pero sin acuerdos concretos ya está claro guaidó quiere volverse a sentar a negociar volver a caer en la trampa ojalá no fíjense ojalá no ojalá no caiga en esa trampa esta película de maduro dios mío maduro acusa uribe de complot para magnicidio gobernante sostiene que mandaron 32 mercenarios al país esta película mire no vale ni la pena comentar faltan baños y conciencias contrario a lo anunciado por el ejecutivo el martes los lugares habilitados para hacer necesidades de forma gratuita e higiénica en sitios públicos son muy escasos pero a la vez hay mucho mal portado que protagoniza lamentables espectáculos a la vista de todos en el Zulia con estas inmensas colas para echar gasolina que duran días los alrededores la gente orina todas sus necesidades al aire libre y yo le pido al gobernador a los alcaldes que si bien no pueden resolver el tema de la gasolina por lo menos instalen unos baños móviles hidraten a la gente no, 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 nada que ver ellos están preocupados viendo como le sacan el dinerito a los comerciantes en eso que andan los alcaldes pero no preocupados en este tema estoy hablando del caso del Zulia donde echar gasolina cuesta tanto también señala el diario 2001 Argentina cuesta abajo en la rodada Chile hace cambio de seña en visado cada vez se pone más difícil emigrar para los venezolanos el diario meridiano diario deportivo en cuenta grandes ligas en cuenta regresiva José Altuve con Ronea por segundo día al hilo para llegar a 22 y queda a 2 de igualar su mejor registro personal Zulia busca hoy su pase a semifinal de Copa Sudamérica Liverpool apela a los penaltis para coronarse en la Supercopa oye no vi el juego si se hizo no lo vi Fernando Duro evalúa de forma positiva gira premundial de la selección el diario La Voz de Miranda dice fíjese el cintillo incorporan 17 autobuses yutón a ruta entre Caracas y La Guaira ¿cuánto durarán? ¿de quién será el guiso de esos autobuses yutón? también aparece como titular principal del diario La Voz Noruega hace intentos por reanudar el diálogo Comisión Europea se reunió con el presidente Nicolás Maduro y también con Guaidó el presidente Guaidó disculpen ustedes hay estas reuniones me huele que va a volver a comenzar el diálogo pero lamentablemente bajo los mismos parámetros y eso sí sería lamentable señor Guaidó Maduro denuncia que Álvaro Uribe quiere asesinarlo ay Dios mío Maduro Álvaro Uribe solamente pregunto yo Maduro todavía no está claro lo del drone el atentado todavía no está claro dentro de las propias fuerzas armadas conflicto provocará movimiento político con gente nueva la actual circunstancia que atraviesa el país dará lugar a la aparición de un movimiento político con gente nueva que posea las mismas ideas que quiere un cambio y que se cansó de los dos sectores confrontados dijo Mario Valdés en el programa hablando como es con Emilio Merchan bueno usted sabe que yo no veo en el escenario nuevas apariciones de nuevos grupos políticos si aparecen sería bien bueno para refrescar el escenario el diario La Voz también señala enfermeros aspiran un sueldo superior a los 600 dólares buhoneros denuncian atropellos por parte de policía de San José el año escolar 2019 se iniciará con 50% menos de docentes y ni quiero decirles con cuanto menos de alumnos los padres y familiares pidieron justicia por muerte de Brian despliegan pancarta de duelo en juegos de mineros de Guayana Fermín y Barreto estos dos pajaritos juntos ahora aspiran conquistar a los indecisos ¿quién habría de decirlo? Juan Barreto que habló peste de Claudio Fermín ahora son hermanitos 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 Macri y Argentina anuncia nuevas medidas contra la crisis la industria del calzado trabaja entre 10 y 15 por ciento pero aún trabaja el periódico de Maracay dice carne y huevos siguen subiendo el precio del cartón de yemas y del cochino aumenta constantemente según el presidente de carne y aragua Marcelino Fernández explicó que es por el alto costo de los nutrientes y alimentos para los animales Fernández detalló que la comida de las gallinas tiene un costo de 3.500 bolívares soberanos por kilo lo que repercute en la producción animal los nutrientes y la materia prima no deja de aumentar el precio ahí está el quiz del asunto también señala el periódico afectaciones por lluvias en las tejerías Noruega busca retomar diálogo en Venezuela heridos pasajeros tras chocar unidad contra un árbol Maduro dice clap hay que producirlos en el país pero ahí se acaba el guiso Maduro ese es el guiso la Cruz Roja de Aragua pide acelerar entrega de ayuda Macri cambia rumbo económico mueren dos soldados colombianos esta es la prensa nacional la poquita prensa impresa que queda en el país por su parte el diario del gobierno últimas noticias la denuncia de Maduro Maduro denuncia plan de Álvaro Uribe para asesinarlo ay Maduro ay Maduro y bueno tiene otras informaciones como siempre dentro de la manipulación propia que hace este diario de las noticias y de las opiniones pero fíjense a mí me sacaron de la firma yo era firma de últimas noticias y me sacaron pero ahí está Ramón Guillermo Aveledo líder opositor el diario El Nacional en su vamos a decir sus titulares de Venezuela dice Diosdado Cabello reiteró que elecciones de la Asamblea Nacional podrían ser en enero las están convocando para diciembre las están trabajando a lo interno del PSV para diciembre porque eso es lo que siempre ha dicho Cabello elecciones parlamentarias se harán o no se harán que cree usted que puede pasar esperemos no quiera que no porque participarían ellos solos y bueno pasaría lo que siempre pasa en este país mientras la oposición sigue jugando jugando a las muñecas estos tipos juegan en serio murió en enfrentamiento con el 6PC otro implicado dice el diario El Nacional en sus portales web Guaidó confirmó la reunión con la delegación de Noruega la censura digital en Venezuela se ha masificado dice el Instituto de Prensa y Sociedad y lo denunció que en el primer semestre del 2019 se constataron 881 bloqueos digitales a portales informativos y otros yo crítica 24 es víctima en parte de eso no hemos podido salir al aire estamos estamos nos lanzaron un ataque digital terrible terrible esperemos que nuestros técnicos resuelvan el problema más de 111 mil kilómetros del territorio es devastado por el arco minero señala el diario El Nacional bueno Guaidó confirmó reunión entre su representación y de delegación de Noruega también Guaidó conversó con Israel para nombrar nuevo embajador en ese país ve que o Maduro debe desconfiar de quienes se encuentren en su entorno negociaciones venezolanas cumplen una semana de suspensión denuncian politización de la educación mediante graduación de profesores y se van a dar cuenta ahora tarde piaste pajarito son los titulares más importantes del diario El Nacional el diario Panorama del Occidente de Venezuela se va con una de petróleo se va con una de petróleo y dice la agencia Reuters lo resalta el diario Panorama socios de PDVSA preocupados por sanciones de Estados Unidos contra Venezuela también señala Canal de Panamá continuará autorizando paso de embarcaciones provenientes de Venezuela y Juan Guaidó dice representantes del reino de Noruega están aquí están aquí reforma de ordenanza de actividades económicas exonera multas a empresarios que actualicen sus pagos dice el Consejo Municipal de Maracaibo pero si les acaban de echar para atrás la ordenanza tienen que cobrar de acuerdo al 2016 Chile solicita nuevos requisitos ahí me incorporó la opción de recuperación de usuarios dice el diario Panorama en Alnavío que está bloqueado en Venezuela hay un interesante reportaje ahora Guaidó es quien tiene la iniciativa para seguir la negociación con Maduro dice Alnavío Juan Carlos Zapata no comparto mucho ese criterio pero bueno hay que leer ese artículo ese trabajo de Juan Carlos Zapata será verdad que retorna el castrochavismo a la América Latina primero verifiquen lo de Smart Mati en Argentina primero verifiquen eso y bueno si ahí también señala el diario Alnavío el portal Alnavío el ministro de la defensa de Venezuela le envía un extraño mensaje a Maduro y Guaidó los militares quieren que siga habiendo negociación bueno algunos medios web Vladimir Villegas dice Nicolás Maduro negocia o puede que terminen negociándolo tiene razón Vladimir y él sabe porque está aspirando a presidir el CNE Vladimir en la patilla dice también hay un trabajo la tortura militares en Venezuela también es portada del New York Times interesante hoy Torino capital la aprobación de Nicolás Maduro subió de 10,1 a 12 en julio mientras que la aprobación de Juan Guaidó bajó a 49,7 según la más reciente encuesta de data análisis no obstante Guaidó le ganaría fácilmente a Maduro en una elección 35% de los consultados estaría dispuesto a votar por el líder oposición mientras solo 7,4% dice que votaría por Maduro la encuesta de data análisis también revela una reducción en el apoyo a una invasión militar 37,7% está a favor y 59,6% en contra bueno por supuesto y con todos esos discursos que da a diario el gobierno mucho más mis amigos esto es todo por hoy Diosdado Cabello por cierto está esperando conversar en la próxima asamblea nacional con Ochoa Antisi Claudio Fermín bueno seguimos Noruega ruega por el diálogo nosotros seguimos en Venezuela soportando aguantando gracias a la gente de Banca Amiga apoyando como siempre al emprendedor y las campañas estas que leer para que la gente lea de nuevo y así se entere de muchas cosas que a veces soslaya saludos pues a la gente de Banca Amiga despedimos la transmisión de gustosaradio.com recuerden que este fin de semana vienen los especiales de gustosaradio.com tres horas de especiales el sábado creo que van a tener reggaetón y el domingo vallenato bueno saludos a Alexis a Ortega y a toda la gran familia de gustosaradio.com recuerden te quieres suscribir a la lista de difusión 0414-631-8141 de whatsapp t.me slash caiga quien caiga de telegram y los que quieran colaborar con este espacio la cuenta paypal.me paypal.me slash caiga quien caiga crítica 24 sigue fuera de circulación lamentablemente ojalá podamos rescatarla de todas maneras nuestro twitter a través de nuestro twitter crítica 24 arroba crítica 24 allí seguimos lanzando información las 24 horas del día los 365 días del año las bendiciones del padre celestial se derramen sobre todos y cada uno de los que oyen este programa o lo comentan por favor redifundanlo saludos cósmicos a todos y que la fuerza los acompañe nos volvemos a escuchar mañana hoy es jueves de columna puede haber sorpresa en nuestra columna de hoy en horas de la tarde noche será mañana nuestra columna va a aparecer mañana no creo que aparezca hoy hoy jueves pero si hay otras columnas importantes feliz día para todos esto fue así amanece venezuela un saludo y del